El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol. El estado de diálogo se trataba con el sol.